Guaches, hola, ¿cómo va? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Hoy les tengo un video sobre una temática que yo en una época pensaba que era una temática muy específica, como que a muy poca gente le puede interesar este tema. ¿Cuántos videos de asexualidad vas a hacer, Lichi? Todos. Todos los que... ¡Ay! Bueno, encontré una data, ustedes saben cómo soy yo. Si tengo una data nueva, una información nueva sobre un tema que me parece relevante a las temáticas que yo abordo, ble, 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 la traigo. Hago un video entero de la temática nueva. El tema asexualidad es un tema que ya muchas veces ha sido parte de mis videos en este canal. Ustedes saben que es una temática que yo me propuse visibilizar en mi canal y lo estuve haciendo con muchos videos. Si les interesa el tema pueden ir a ver un montón de videos del tema que hice. Y yo en una época pensaba que era una temática que quizás podía no interesarle a todo el mundo, porque era como, no sé, algo muy específico de la gente que le pasa eso. Y no, ni en pedo. O sea, ojalá, ojalá no lo sea así. Ojalá no sea así porque está bueno que todo el mundo sepa de estas cosas, por más que no se sienta parte del espectro asexual particularmente. Porque hay un montón de cosas dentro de ese espectro y justamente este video viene por ese lado. Yo muchas veces, lo que hice, no siempre pero muchas veces, lo que hice fue hablar de la asexualidad desde mi experiencia, desde cómo lo vivo yo. Y en otros videos hablé de cosas que no me pasan pero existen. Y en este video particularmente voy a escuchar casi 100% a otras personas. Voy a reaccionar a un video del canal Jubilee en español que se llama Todas las personas asexuales piensan igual. Este formato quizás lo conocen. Le hacen preguntas a un grupo de personas asexuales y todos tienen que responder qué responden en cada pregunta. Y nunca responden lo mismo. Ese es el chiste, ver cómo la asexualidad se percibe de una manera distinta en cada uno. Y cómo todo se percibe de una manera en cada uno. Ya no hace falta que me ponga a hablar de esas cosas, pero sí. Todo esto sería mucho más fácil si entendiésemos desde el principio que todo el mundo es distinto y punto. Pero no, hay normas. Bueno, voy a usar este video como disparador para hablar de cositas que creo que van a ser muy interesantes. Así que, vamos a ver qué onda. Espectrum asexuales Incluso siendo asexual, he experimentado atracción. Tres, dos, uno, ahora. Esperen, no. No lo hice correctamente. Bueno, la verdad es que sí, lo siento. Muy de asexual esa pregunta. Que esa pregunta sea como, bueno, sí, pero no, pero más o menos. O sea, no sé si es o es. Es tipo, no sé, tipo, bueno, vamos, tipo, qué sé yo, puede ser. Tipo, muy, me reidentifiqué con la persona. Tipo, me identifico personalmente con ninguna de las respuestas sino caminar de un lado a otro. Esa es mi respuesta. Me disculpo con todos. Hay momentos en mi vida que estoy como, ¿esto es atracción? ¿O cómo? ¿Está pasando algo aquí? Pero la mayoría del tiempo pienso que alguien es bonito. Pero no siento ese conjunto de cosas. No. La sexualidad es un espectrum muy amplio. Bajo ese espectrum, yo caigo en algo que llamo de mi sexualidad. Lo que básicamente significa que necesito un sentimiento muy fuerte y netamente emocional antes de sentir algún tipo de atracción sexual. ¿Puedo mirar a alguien y decir, esta persona es atractiva, pero no siento atracción sexual o el impulso de querer salir con esa persona? Creo que hay diferentes formas de atracción. Quizás me gustan las personas estéticamente perfectas, pero realmente no siento una atracción romántica. Me masturbo con regularidad. Tres, dos, uno, ahora. Aquí. Creo que voy primero. Lo hago regularmente, pero no es algo de un deseo sexual intenso o que quiera encontrar sexo o un atractivo sexual. Yo no me siento caliente muy a menudo, ya sabes. Pero cuando pasa es como bien. Siento que es algo científico y es tipo, tengo que aliviar esta sensación. Tienes que hacer algo. Sí, exactamente. Creo que consume mucho tiempo. Claramente. Quiero decir, hay programas en la televisión que quiero ver. Yo pienso que no hay necesidad de eso. Si tengo ganas de algo, pues, creo que lo reemplazo comiendo o algo así. Puede ser esa. Cuando surgen las ganas, no es algo que disfruto, es molesto. Las personas asexuales, solo porque no experimentan atracción, no significa que no tienen líbido. Exacto. Es decir, puedes seguir teniendo estos impulsos algunas veces, pero siento que la comunidad asexual siempre está allá de nuevo. Sí, realmente no es restarle importancia, pero tampoco significa que sea algo indispensable y que lo tengas que hacer porque sí y ya. Me da curiosidad saber lo que piensan sobre una persona como yo, que está en el lado opuesto del espectrum. ¿Cómo lo ven siendo asexual? Yo pienso que una líbido alta no significa atracción. Son dos cosas. Completamente. Es la diferencia que se habla siempre entre atracción y deseo. El deseo es la calentura, sentir como en el cuerpo, las ganas, las ganitas. La atracción es cuando eso se proyecta en, bueno, entonces voy a ir con esta persona a sacarme esto de encima. O cuando ver a una persona o enfocarte en una persona te genera esa calentura. Eso es algo que a mí nunca me pasó. Tipo, nunca me pasa que el deseo aparece cuando, uy, mirá esta persona acá, o uy, mirá ese. Como, uy, me gusta mucho esa persona. Como que siempre el deseo aparece solo. Como que no tiene nada que ver con la gente. Tiene que ver conmigo, con mi cuerpo, fin. Dentro de la comunidad asexual está el término autosexual, que es la gente que solamente resuelve ese asunto con la masturbación. Tipo, lo resuelve solo. Auto. Por eso es autosexual. Tienen libido, sienten deseo, calentura, entre comillas, de vuelta, pero lo resuelven solos. Encuentro el sexo repulsivo. Tres, dos, uno. Ahora. Estoy en la parte gris de este espectrum. De la asexualidad. Todos tenemos esos días, ¿no? Hay días en que me siento así, días en que es más fuerte y días en que no siento nada. Es... Same. Yo siempre me identifiqué gris sexual porque, sí, porque tengo días y días. Como lo dice él. Pero no podría decir que me des... Como que me... Bueno, sí, hay días que me resulta repulsiva la idea. O que hay gente hablando de eso y que me da una paja bárbara. Pero no es lo que siempre me pasa, que me repele la idea, tipo, o me resulta desagradable. Es más indiferencia que desagrado. Nada relacionado a lo sexual me pesa, pero sí me sobra muchas veces. Ese sería el término. Muchas personas se comunican a través del sexo. Esa es su forma de mostrar sus emociones, aunque... Eso no es para mí. Pienso que depende de quién sea la persona. Porque se supone que debes ser capaz de confiar en alguien. Y si no es el caso, ¿qué tan bueno sería que lo hicieras? ¿Entienden? Yo sí siento ganas de tener sexo. Como demisexual, el no estar... Conectado emocional o intelectualmente con el otro me desagrada mucho. No me sorprende tanto que el demisexual sea el que se recontra... No, se recontra mastur... Como que estuvo en el extremo del sí, de la masturbación. Y ahora está en el desacuerdo con el desagrado. Porque la demisexualidad muchas veces funciona así. Cuando encontrás... Y a mí también me pasa. De vuelta. Cuando encuentro una persona con la que genero un vínculo emocional. Y un lazo afectivo. Y que se yo encuentro así. Ahí empiezan a aparecer cosas que de repente ayer me sobraban. Y hoy me parecen una excelente idea. En la cuestión de mi sexual hay mucho de eso. De que cambia... De que tiene mucho que ver con la otra persona. Tiene tanto que ver con la otra persona. Que de repente cuando está la persona... Ah, listo. Ahora estoy para lo que sea. El no estar conectado emocional o intelectualmente con el otro me desagrada mucho. Simplemente no lo quiero. No me repugna que otras personas lo hagan. Porque cada quien puede hacer lo que quiera. Solo que yo no me veo participando en algo como eso. La asexualidad se trata esencialmente de la atracción. No de la acción. No puedes experimentar esa atracción. Y seguir como que... Oh, esto se siente bien. Para mí, el sexo es una actividad normal que tú haces. Así como abrazas a alguien o le das la mano. En mi opinión, no tiene otro nivel. O por lo menos, no ese nivel que la sociedad quiere darle. Para mí es como... No es una actividad que hagas con alguna persona. Como si eso fuera lo más importante. Exacto. Soy virgen. Tres, dos, uno, ahora. Wow, no pensé que iba a haber tantos. Mira, qué loco. Es un poco lo que esperaba. No, no. No, pensé que no aposta. Para mí, el sexo no es como... La gente siempre habla de eso. Y yo me siento como... Bueno, eso no es realmente atractivo. Tengo amigos que me apoyan. Pasatiempos que puedo hacer. Y prefiero... Encontrar algo más que hacer con mi tiempo. Muchas veces intenté... Salir con alguien porque... Todos lo hacían. Pero... Siempre fui sincera. Así como... Hola, soy asexual. Quizás no sea tu tipo. Y... Ellos eran como... No importa. Entiendo totalmente. Tres meses después. Hacían un drama total porque no quería besarlos. He tenido relaciones de pareja antes, tanto con hombres como con mujeres. Y sí, he tenido sexo con mis dos parejas. Así que sí, no soy virgen. ¿Y cuándo perdiste tu virginidad? Yo perdí mi virginidad cuando tenía como 16 o 17. ¿Qué me dices de ti? Tenía... Tenía 17 años cuando perdí la mía. Y... Y no es la mejor historia. Mi... Novia en ese momento me obligó a... Me obligó a tener relaciones sexuales. Ah... 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 Perdí mi virginidad porque... Ella decía... Si... Si me amaras, entonces tendrías sexo conmigo. Uff... Bueno, ahí está. Bueno, yo creo que la visibilidad de estos temas es... Puesto número uno, el motivo por el cual hay que visibilizar estos temas, esto. Conectar cables donde no hay cables que conectar. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y no es, y no es, y esto me parece importante. La asexualidad no es una variación de la normalidad. Tipo, no es que está lo normal y después están todas las alternativas que son como pequeña gente que se comporta distinto a lo normal. No es eso. Es un gran... Es un gran abanico infinito, un espectro. Voy a decir esto, lo digo en todos los videos, lo voy a decir en todos los videos. Un espectro con un montón de formas de ser, infinitas formas de comportarse ante estos temas, una distinta por cada persona en este planeta. En ese momento pensé, está bien, esta es mi primera relación y... Y no quiero, no quiero, no quiero tener sexo con ella. Pero tengo miedo de que termine conmigo porque no quiero tener sexo. Y... Sí, de verdad es algo muy fuerte. Si es el indicado, tú quisieras que se quedara contigo para siempre. Quisiera abrazarte. Estamos... Estamos muy lejos. Siente nuestro apoyo. Te felicito por haber pasado por eso y haberte encontrado a ti mismo y ser quien eres hoy. Quisiera abrazarte, pero no sé si puedo. Gracias. Quiero decir, personalmente, nunca he experimentado nada de eso. Yo no desearía poder experimentar el sexo. Pero hay momentos en los que desearía no ser asexual. Lo ves, ahora también voy a llorar. Está tan arraigado en nuestra sociedad que deberías tener atracción, tener atracción romántica o atracción sexual. Entonces, muchos de nosotros, si no tenemos la palabra, nos sentimos tan destrozados hasta que la encontramos. Tuve mucha suerte porque tuve un padre que sabía cuál era la palabra. De hecho, mi mamá dijo, quizá eres asexual. No sientes esas cosas y está bien, pero mucha gente... Eso no sé en qué lugar del mundo pasa, que tus padres conozcan la palabra y te digan, ¿qué te pasa eso? ¿Está todo bien? Me parece fantástico en esta historia que haya pasado eso. No es el caso de la mayoría de la gente y por eso creo que nunca va a sobrar hablar de este tema en este canal o donde sea. Pero mucha gente no tiene esa palabra. Me siento invisible para la comunidad LGBTQ+. Tres, dos, uno. A ver. Ahora. La comunidad LGBTQ en sí es bastante sexualizada. Por ejemplo, el día del orgullo es muy sexual. Creo que es muy difícil para ellos incluir una sexualidad que es la ausencia de ella misma. Es... Nunca había pensado eso. He escuchado a mucha gente decir que los asexuales no son tan oprimidos como las otras personas de la comunidad LGBTQ, pero es que la comunidad no es solo para eso. No es solo estar oprimido, que tu familia no te apoye. Estamos experimentando cosas diferentes del resto del mundo y se siente mucho mejor cuando tienes a una comunidad contigo apoyándote. Para mí, esta pregunta es un poco personal, ya que lo más cercano para mí fue mi tía. Ya que ella es lesbiana. En cuanto a las relaciones con la familia, todo el mundo acepta a mi tía, pero cuando se trata de mí es como... Tú no existes, aún no lo has probado. Me hacen sentir un poco vacía porque tú eres mi familia. Se supone que deberías estar conmigo y también deberías poder consolarme. Como dices, el orgullo está realmente sexualizado. Y ser positivo al sexo y alentar a las personas a tener tanto sexo como quieran, también significa que no quieran tener nada de sexo. La gente dice, lo que experimentas es válido, pero no eres tan queer como para estar en la comunidad. Entonces, ¿qué es realmente ser queer? Como alguien que se identifica como gay, realmente quería escuchar todo lo que estaban diciendo porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaban de decir. Acabo de estar en el sitio web LGBT y enumeran una lista completa de diferentes identidades asesuales. ¿Hay un sitio web LGBT, tipo oficial? Volviendo un poco más abiertos al respecto, pero no quiero dar demasiado crédito porque estoy 100% de acuerdo en que falta mucho trabajo en la comunidad. Yo conozco algunas personas que simplemente sienten que no pertenecen a la comunidad, por lo que se adhieren, básicamente, a una comunidad hace. Sí. No sé, ustedes, pero cuando iba a una reunión o cosas así, me preguntaba si los asexuales éramos bienvenidos. Así que supongo que si somos una buena comunidad es definitivamente por Internet, ya que recuerdo haber visto este programa llamado Bojack Horseman y cuando descubrí que uno de los personajes principales, Todd, era asexual, pensé, oh, vaya, aquí hay alguien en el espacio real de los medios con quien realmente puedo identificarme al final del día. Y no se le mostró como un caso de alguien que necesita rehabilitación, porque generalmente cuando alguien de los medios es asexual, es porque tiene algo malo. Sí. Esperen un segundo. Listo, Todd de Bojack Horseman. Realmente encontramos comunidad a través de Internet. Nunca había estado con tantas personas asexuales en toda mi vida. Exacto. Hay un video incluso que yo creo que saqué hace menos de un año en el que me pregunto si la gente demisexual debería ir a la marcha del orgullo. La gente que es demisexual y hetero. Y es una estupidez. Tipo, no puedo creer cómo en un video me lo pregunté porque no estaba seguro de la respuesta hace unos meses. Ni hablar que ahora entiendo otra cosa. Tipo, ni siquiera me lo pregunto. Pero es muy loco como así de no claro está el asunto de los asexuales. De la comunidad asexual, de a dónde va, de qué tiene que ver con lo otro y etc. Todavía estoy explorando mi sexualidad. 3, 2, 1, ahora. Bueno, antes que respondan hechos, quiero responder yo. Sí, yo en mi caso sí, re todavía. Ustedes saben que yo soy una persona que usa su canal de YouTube para pensar en voz alta de alguna manera. Para pensar en voz alta sobre mí mismo. Y hago video tras video tras video preguntándome qué soy, qué me gusta, qué quiero, qué me parece, qué entiendo. Y tengo 28 años y entendí a los 25 cosas que me habían pasado toda la vida. Y entendí a los 16 cosas y entendí a los 28 este año cosas. Y ustedes lo saben porque, repito, yo hago un video cada vez que entiendo algo nuevo de mí. Y lo comparto con ustedes por si les sirve a ustedes también entender algo parecido o les pasa algo parecido o les sirve como herramienta. No estoy 100% seguro de nada. Me parece fantástico no estarlo. No sé si quiero estarlo. No quiero llegar a la parte en la que estoy seguro de qué me gusta, qué quiero y qué me pasa y qué entiendo de mí. Porque también sé que esas cosas van a ir cambiando con el contexto. No entiendo la sexualidad como algo estático. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y así somos el resto de nuestras vidas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 259 días del año. Dentro de 10 años va a haber un montón de palabras que en este momento no puedo ni imaginar. Y conceptos que no puedo ni entender para explicar a las personas. Y las espero con ansias. Solía identificarme con Demi Lopatio. Luego llegué a Ace y fue como que... ¿Es realmente esto con lo que me quiero identificar? Todavía no estoy segura de mí misma. No sé cuáles son mis propios sentimientos la mitad del tiempo. Y todavía soy joven. Estoy tratando de estar de acuerdo con no saber realmente algunas cosas sobre mí. Creo que uno de los conceptos erróneos sobre la comunidad ACE es que la gente se te acercará y pensará que no tienes experiencia, que no sabes lo que estás buscando. O que eres demasiado joven y lo descubrirás. Ah, eso no es así. Especialmente en mi caso, siento que no tengo mucha experiencia y sé lo que me gusta y lo que no. Pero al mismo tiempo, creo que todavía estoy explorando un poco. Para mí, estoy en la sección en desacuerdo. Porque siento que soy bastante sólida en mi identidad. Hay momentos en los que pienso, ¿eso fue atracción? ¿Qué fue eso? Pero no importa lo que haya sido, no va a cambiar mi comportamiento. Siento que en este punto ya sé lo que quiero y estoy tan harta de que otras personas me juzguen por ello, ¿saben? Me quedaré aquí en mi pequeña burbuja. Me siento muy cómoda estando aquí. He tenido esta seguridad desde los 10. Estoy segura de que mi madre probablemente pensó que lo superaría, que yo había crecido tarde o algo. Pero a medida que crecía, seguía firme en mi posición. Me pasó cuando tenía 11 o 12 años, cuando escuché eso por primera vez, cuando descubrí qué es la sexualidad. Encontré el access y pensé, está bien, soy asexual. Pero cuando llegué a la secundaria fue como, puede ser heterosexual o algo, todos lo son. Y pensé, está bien, tal vez soy gay, ¿por qué no soy heterosexual? Luego llegué a la universidad y dije, quizás soy mío, no sé. Sí, exacto, estás como en los dos lados. Solo en los últimos meses, finalmente volví a ser asexual. Es una etiqueta amplia y puede estar cómoda bajo ese paraguas. Yo siempre dije, obviamente cada persona puede hacer lo que quiera y puede interpretarse a sí mismo con los conceptos que elija o como quiera, como le sirva sobre todo. O lo que le alcance o lo que pueda o como le esté cómode. Pero yo siempre dije que para mí una sexualidad estática, un deseo estático, una atracción estática me resulta falso. Me resulta una idea que no puede ser, tipo no puede ser, tipo ¿qué? Así de extraño me resulta. ¿Es para allá? Eso estuvo genial. ¿Deberíamos intercambiar teléfonos? También deberíamos intercambiar Instagram. Sí, claro. Ay, yo quiero intercambiar Instagram con ellas, quiero yo también, quiero síganme a mí también. Bueno, nada, me parece súper importante haber escuchado a muchas personas. Ustedes en este canal me escuchan mucho a mí hablando del tema, así que me gustó la idea de traer a otras personas. Antes que hablaba del tema de la exploración, muchas veces cuando hablo de estos temas, los comentarios más críticos a los videos que hago sobre estos temas son por el lado de por qué le dan tantas vueltas, por qué tanto lío para decir que no les gusta coger, por qué tanto lío para decir que no tienen libido, que ese es un comentario que entendió mal la idea. O muchas veces también, por qué tantas palabras, subcategorías, que por el espectro es muy grande, ok, eso hay un montón de palabritas para cosas específicas, por qué tantas etiquetas, por qué tanto, por qué todos quieren ser especiales, cosas así. Y yo creo que tiene que ver con algo de, bueno, siempre hablamos de que la homosexualidad, ser lesbiana, bi, pan, poli, multi, lo que seas, las orientaciones sexuales siempre luchan contra la heteronorma, la norma que rige en esta sociedad desde hace mucho tiempo, le hace suponer a todo el mundo que todos son heterosexuales hasta que demuestren lo contrario. O sea, por eso cuando vos sos gay tenés que avisar, tenés que salir del closet y avisarle al resto que no, porque todos iban a suponer eso hasta que no lo seas. Ese es el problema con cómo percibimos el asunto, percibimos... Ese es el problema con cómo percibimos el asunto de la diversidad, la diversidad justamente es una diversidad, no es una alternativa a una cosa principal. Eso pasa con las orientaciones y la heteronorma, con la asexualidad, con las asexualidades y la alonorma, que es la norma que supone que todo el mundo siente atracción y deseo sexual de la misma manera, ante las mismas cuestiones, con la misma regularidad, con la misma frecuencia, con la misma intensidad y etc., la lucha de la asexualidad es visibilizar. Justamente para que no pasen cosas como las que se hablaron en este video, de gente que te dice, no, ya vas a probar y te va a gustar, o ya vas a ver, ya lo vas a entender más tarde, o que acá en este video no se habló, pero que es lo que más pasa, que padres mandando a sus hijes al médico a ver que tienen mal, pensando que hay algo químico en el cuerpo que no anda, y por eso está bueno visibilizar estas cuestiones. Y visibilizar también que hay muchas formas de escaparse a esa norma. Hay un montón de palabritas, demi, gri, autolid, o lo que sea. Va a haber, están todas esas y va a haber muchas más pronto, y va a haber cada vez más. Más y más formas de contarle al mundo que te escapás de esa norma esperada. Y una persona me dijo hace muy poco, hablando de ese tema, que si sigue así todo, un día todos van a tener una palabra para describir a su comportamiento sexual, a su forma de comportarse con lo sexual, y todos van a tener una forma específica, cada vez más específica de una subcategoría de la subcategoría para explicarse a sí mismos con respecto a lo sexual. Y cuando todo el mundo sea especial, nadie lo va a hacer, como dice la película Los Increíbles. Y yo realmente no entiendo por qué eso sería un problema. Todos realmente nos comportamos de muchas maneras distintas con respecto a lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos queremos coger, lo que no nos queremos coger, lo que nos queremos coger a veces, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que a veces nos sirve. Cómo nos vinculamos, con quién nos vinculamos, con cuánto nos vinculamos, cada cuánto nos vinculamos. Todos, todos en nuestra vida tenemos la posibilidad de explorar muchas formas de hacer las cosas, o nos interesan más unas formas que otras. ¿Quién osa creer que con 4, 5, 6, 10, 15, 20 palabritas vamos a describir todas las maneras de amar y de vincularse? No puede ser que a alguien le quepa esa idea en la cabeza. Con 15 o 20, o 30 o 50 o 100, todas me quedan cortas. Somos 7 mil millones de personas en este mundo, todos tenemos una forma específica de describir lo que nos pasa. El enemigo no es la diversidad, nunca va a ser la diversidad el enemigo, el enemigo es la norma, que nos hizo creer que existe, repito, una normal y otras pequeñas variaciones que no van con la normal. Si todos somos especiales, nadie va a ser especial, pero porque nadie es especial realmente. La sexualidad no es especial, ser gay no es especial, ser trans no es especial. Es especial en el contexto en el que vivimos, donde hay una norma que nos exige otra cosa, y por eso yo tengo que ser el raro, ser el alienígena al lado de lo que la sociedad esperaba de mí. Pero el problema no estuvo en mí, estuvo en lo que la sociedad esperaba. Yo no hice nada raro, si es raro porque vos esperabas otra cosa, pero ese es tu problema, no el mío. Yo no soy especial, no soy raro, no soy un alien. Simplemente estoy explorando o no explorando ya, entendiendo de qué manera se comportan mis deseos, mis gustos, mis atracciones, mis vínculos, mis ganas de vincularme, y cada persona lo siente distinto. Fin. El enemigo de la diversidad es la norma. Yo creo que mi objetivo en la vida es llegar a un punto en que la gente, cis, hetero, normal, paqui, común, básica, se sienta en especial ellas, por no haber variado nada, que su construcción afectiva, sexoafectiva, vincular, sociocultural y lo que sea, fue con la inercia de la corriente en la que nos llevó todo, fue como donde el agua nos llevó, tipo. Hicieron todo como se esperaba que se hiciera, y estoy muy seguro de que a nadie le sirve al 100% ninguna norma. Pero bueno, ese es otro tema, quizás, no sé, ahí me están cagando, ahí están las situaciones, algo raro. Pero bueno, me huele raro, me huele raro la gente normada, tan normada. También me huele muy raro que hayas visto este video hasta el final, que dijiste, ay, qué interesante esto, qué bueno esto, pero no te suscribiste al canal, no le diste like, no dejaste un comentario. ¿Qué pasó? Rarísimo. Y si te interesan estos temas, recordá que tengo toda una playlist de cuestiones relacionadas a la diversidad, toda una playlist de cuestiones relacionadas a la asexualidad, más puntualmente, y todo este canal, básicamente, es una mariconada gigantesca. Una mariconada gigantesca, mi nueva bio. El video que vieron hoy acá conmigo es un video del canal Jubilee en español, es un canal muy interesante, pueden ir a ver, también lo recomiendo. Y bueno, nosotros nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!